Después de muchas vueltas y muchos borradores, este va a ser el proyecto que Rubial es presente ante la Asamblea de la Federación el lunes para la nueva Copa del Rey. Como ven, 116 equipos repartidos de la siguiente manera. 20 de Primera División, aunque los 4 que van a jugar la nueva Supercopa no se incorporan hasta 16 de final. 22 de Segunda, 28 de Segunda B, que son los 7 mejores de cada grupo en la actual temporada. 32 equipos de Tercera División, los 18 campeones de grupo y los 14 mejores segundos. Esto es muy importante, están estudiando, de aquí al lunes tienen que aprobarlo, que juegan la Copa los 4 semifinalistas de la actual Copa Federación, la Copa RFEF. Y 10 equipos de categoría regional que van a ser los que ganen una ronda previa entre los 20 campeones del fútbol territorial. Los equipos empezarán a jugar la Copa del Rey en el mes de Diciembre. La primera ronda, el 18 de Diciembre. Aquí no van a estar los 4 equipos de la Supercopa, es decir, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Valencia, ni el Atlético de Madrid. Tampoco van a estar en la segunda ronda, que se va a jugar un domingo. Domingo 12 de Enero, final de la Supercopa y ronda de Copa del Rey con equipos de primera, evidentemente, desde el principio. Aquí, 22 de Enero, ya entran el Madrid, el Barça, el Valencia y el Atlético. Se juega todo a partido único. Seguido, en Enero, 16 Agos, Octavos, Cuartos en Febrero. La semifinal sí que se divide ida y vuelta, entre Febrero y Marzo. Y la final de Copa, en esto se ponen hasta de acuerdo Tebas y Rubiales, el día 18 de Abril. Esto tiene que aprobar la Asamblea, pero es la nueva Copa que propone Luis Rubiales.